En Nueva Segovia, los actos en ocasión del Día Internacional de las Mujeres se desarrollaron a todos los niveles, reconociendo la valentía, dedicación y aporte de las mujeres segovianas a la economía nacional. Lógicamente que en Nicaragua tenemos mucho que celebrar las mujeres, el hecho de poder tener en principio un gobierno presidido por el comandante Daniel, por la compañera Rosario, que se preocupan, pero además esa voluntad política que tiene nuestro buen gobierno de poder hacer realidad esa equidad de género, pero una equidad de género objetiva y real como la que estamos viviendo aquí en Nicaragua. Las megaferias de la salud en los hospitales primarios del Jícaro, Quilalí y Jalapa, y en el Hospital Alfonso Moncada Guillén de Ocotal, fueron todo un éxito. En los coloridos actos dedicados a las trabajadoras de la salud destacó el reconocimiento a trabajadoras que han dado toda su vida al servicio de los pacientes, como la enfermera María Auxiliadora Pérez Pachilito y la conserje Roselia Pastrana Aguirre, con más de 35 años de laborar en el Hospital de Ocotal. A mí me ha gustado servirle con mucho amor a la población, ¿verdad? Tal vez no por el dinero, sino porque me gusta. Es muy importante porque así nosotros le ayudamos a nuestra población, como que fuera a nuestros familiares. Las alcaldías, el Ministerio de Educación, los equipos políticos también desarrollaron actos culturales en homenaje a las mujeres segovianas. El Ministerio de Economía Familiar, Cooperativa y Asociativa, MEFCA, desarrolló congresos en Ocotal y Jalapa para debatir sobre el tema Mujeres Empoderadas y su aporte a la economía familiar. Nos sentimos orgullosas nosotros como mujeres jalapeñas y nicaragüenses, ¿verdad? Porque hemos visto que el gobierno a través de los años ha venido restituyendo nuestros derechos como mujeres y ahora somos 50-50, ya no somos menos y ahora estamos muchas mujeres ejerciendo poder y saliendo adelante. Pero hoy en día, ¿verdad? Las mujeres ocupan diferentes espacios, se han venido reformando nuestras leyes en nuestro país, ¿verdad? De modo de que hoy la mujer ocupe espacios públicos. Protagonistas, productoras, artesanas, cooperativistas de todo el departamento de Nueva Segovia reconocen la voluntad del modelo dirigido por el Frente Sandinista por avanzar en la equidad de género y la complementariedad en los espacios de decisión. ¿Para qué? Pues hoy que es el día de la mujer, pues felicidades para todos nosotros. En Ocotal, Nueva Segovia, Alina Lorío. ¡Gracias!